Pero inmediatamente lo reconocí con mi sexto sentido que tengo tengo un sexto sentido que está siempre mirando al magma en el centro de la tierra y lo reconocí, le dije ¡Ele, puta! ¡Comprate verdura! Y me dijo Andrés cuando pases por Lima quiero que con Candy Caramel, ya llevo mucho tiempo juntos tocando con Candy así que canten a dúo a la manera de Candy Caramel esta declaración de principios es la vida eterna ¡Viva Roca Nuevo! ¡Del Luis está vivo! ¡Del Luis está vivo! ¡Del Luis está vivo! ¡Un amigo! ¡Alta el sol! empezaba a caer ¡Este en el cuarto portón el leopardo del rato se quina en su propio funeral ¡Este en el cuarto portón! se que es de primero y dice Tik y patro no dice nada ¡Era mejor para ti! ¡Ui-, oh, oh, oh! ¡Era mejor para aquí! ¡Viva Roca surgió! y intended Está vivo, eternamente borrido, en el mío todo, el cristal. Él dice, está vivo, te escribe, canta, sopino, cuando esto empieza a saber, o si la también lo sabe, pero es muy difícil, y el sueño me sentará, será mejor así. Él dice, está vivo, te escribe, canta, sopino, cuando esto empieza a caer. Él dice, está vivo, te escribe, canta, sopino, cuando esto empieza a caer. Él dice, está vivo, me gusta, tan conversa, en una bacala de teras, mirando mirando, diez canales a la vez. Él dice, está vivo, espero que el ser mío discreta, y no dice nada, será mejor así. Pero será mejor así. Oh, 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 me da la memoria así Oh, 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 me da la memoria Are you lots of tonight? Are you lots of tonight? Me da la leche vivo, me dice por iguales quiero Espero que me envíes a comer ¡Suscríbete!